Estas jornadas están organizadas por el laboratorio, un laboratorio privado, Río de Janeiro, y tienen como finalidad actualizar a nuestros docentes y a los veterinarios de la región sobre las distintas actividades y sobre las distintas especialidades que tiene la carrera. Nada más que mis palabras de agradecimiento al laboratorio por ser tan generosos con nuestra facultad y traer y elegirnos para que estas jornadas de actualización del NOA en veterinaria se realicen en nuestra facultad. Esto fue un gran desafío para nosotros, son las primeras jornadas de medicina veterinaria acá en Tucumán. Representando a toda el NOA, gracias a Laboratorio Lignani Hermanos, que tuvieron la idea de gestar estas jornadas, de convocar a los disertantes, que son de diferentes universidades del país y hay disertantes de nuestra casa de estudios. Bueno, fue un gran desafío porque es la primera vez, pero está saliendo muy lindo, estamos muy contentos. Se acompañaron estudiantes de acá de Tucumán, de Salta, de Corrientes, de Santiago del Estero y también profesionales de todo el NOA nos están acompañando, gracias al nivel de los disertantes convocados. Es una ideología del laboratorio de siempre participar y apoyar y colaborar con las entidades públicas y colaborar con las universidades en lo que era la jornada de farmacología veterinaria. Eso ya empezó mi abuelo y lo siguió mi tío en su momento, mi tío y mi padre, porque somos una empresa familiar. Y bueno, hoy estamos concluyendo, se podría decir de una manera, o comenzando una nueva etapa en lo que hace a las jornadas Río de Janeiro, que son con una visión más profesional de lo que es la medicina veterinaria, abocados a cuestiones de la práctica diaria, digamos, a problemáticas de la práctica diaria y siempre haciendo mucho hincapié en lo que hace a la colaboración con las universidades.